Trap House, nigga M.J. 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 Sergio Asensio Con Ilegal M.J. M.J. Vivimos entre serpientes, te están comiendo por dentro la mente Crean tu vida pero no lo sientes y sus peones se llaman agentes Vivimos entre serpientes, te están comiendo por dentro la mente Crean tu vida pero no lo sientes y sus peones se llaman agentes Contaminado el ambiente, falta más dedo, dedo de frente No hables así que pa' mí es insultante, no des tu mano para que me hostie Muchos se quedan conformes, mientras otros callarse no pueden Muchos hablan, son ignorantes, pero cuando lo entienden ceden Muchos se pegan de bruces, se creen dioses, bajados de las nubes De un tortazo te los dejo azules, dime que tienes, de que presumes Me pregunto que maldades, traman de nuevo esos presidentes Roba a la gente buscando sus panes, porque os da igual si morimos de hambre La monarquía solo existe, porque el pueblo se lo consiente Les da igual que pise en sus principios, es como hormigas para esas serpientes Lujos, tronos y sedes, es lo que nos vendéis por las teles No restregáis, caviares, billetes, tu compromiso luego no lo asumes Viviéndolo a diario, veo, junkies tirados en el barrio Que en la basura están rebuscando, yo no supiste guiar al rebaño Pensando y pensando a tu racheta, las vamos calmando Solo hablen mierda, no estéis en el bando Miletras reventarán las de blando Porque bailes raperos, solo seis imágenes, simple postureo Tenéis menos mensaje que el ticket del método Yo antiincuerdo, me quito el sombrero No entraría a veros, ni aunque entradas llovieran del cielo Los diputados estudian teatro, haré comedia, yo pago esto en tierra Soy muy cruel, ofendo, tragaron mi mierda, que hoy llega el cerebro Os reéis de la gente que está sufriendo y solo dais mano pa' echarlas al cuello Yo no jodo con nadie, tráeme a la gente que odie pa' que con ellos lidie Quítate del puesto pa' que lo custodie Soy el veneno, vengo a traerlo, estás congelando mi fuego Bajo al infierno, cayendo del cielo, dejé por la nube mi ego Os voy a aplastar, vais a caer, no lo niego Yo llego y tu plato me ceno, crujiendo esta base de lleno Pongo a tus gatas en celo, no vengo a darte lecciones morales Estoy en tu casa sin llaves, dejo en la puerta a mis iniciales Delante de la poli, todos mis chavales, Guadalajara Alcalá de Henares Niñatas tenéis problemas mentales, vete pero en la puerta no estorbes Mi vida es así, ¿no lo ves? Viviéndolo a diario, veo junkies muriendo en el barrio Que por la droga se están arruinando Dios no supiste guiar al rebaño Pensando y pensando, sigo en la pena por mucho que pasen los años Sigo roto por dentro, mi alma la carga el diablo Nadie me escucha si hablo Estoy harto de ti, del país, de tu peli, de mierda que yo nunca vi Te portáis inmigrantes pero, no son los que sobran aquí ¿Por qué me haces sufrir? Si quiero todo contigo y nada sin ti ¿Por qué eres así? Te ofrezco mi vida y solo sabes mentir Esa hija puta merece morir Vivimos entre serpientes Te están comiendo por dentro la mente Crean tu vida pero no lo sientes Y sus peones se llaman agentes Vivimos entre serpientes Te están comiendo por dentro la mente Crean tu vida pero no lo sientes Y sus peones se llaman agentes Vivimos entre serpientes, te están comiendo por dentro la mente Crean tu vida pero no lo sientes y sus peones se llaman agentes Vivimos entre serpientes, te están comiendo por dentro la mente Crean tu vida pero no lo sientes y sus peones se llaman agentes ¿Qué pasa chavales? Si os ha gustado dadle un like y os dejo su canal en la descripción ¡Hasta otra!